Temes que yo diga un día en cualquier esquina Que tú fuiste mía en una aventura Donde no hubo amor Temes que se entere el mundo de que en tu pasado Soy lo más profundo y aunque tú lo niegues Que miedo te doy Rindo con silencio mi homenaje triste Al ayer de besos que pasó y no existe Nunca diré nada Prosigue tranquila con tu nuevo amor Sientes un miedo terrible Más leí en tu cara Que lo más que teme tu vida vacía Es que diga un día Que yo te olvidé Rindo con silencio mi homenaje triste Al ayer de besos que pasó y no existe Nunca diré nada Nunca diré nada Prosigue tranquila con tu nuevo amor Sientes un miedo terrible Sientes un miedo terrible Más leí en tu cara Que lo más que teme tu vida vacía Es que diga un día Que yo te olvidé Que yo te olvidé Que yo te olvidé Que yo te olvidé Ha terminado otro capítulo en mi vida La mujer que amaba La mujer que amaba Hoy se me fue Esperando noche y día Y no se decide a volver Pero yo sé que volverá Y si no de penas moriré Que yo he hecho Que te hizo partir No sé si con el tiempo Esta herida se sanará No hubo motivo Para terminar La he tratado de olvidar Mas sin embargo La recuerdo mal No seas hombre Si venga un hombre llorar No seas hombre No seas hombre No seas hombre No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando El día en que tú te fuiste Tristeme, quedé llorando Ay, regresa, te lo pido Que por tu amor, te juro me estoy matando No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando Eh, yo vi llorar a un hombre ante un espejo Por un amor que le negara el cielo Y asombrado me dio un escalofrío Al ver en el espejo el rostro mío No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando Eh, yo seguiré esperando Hasta el día en que me muera Si Dios me quita la luna no me siento malo Pero si me lleva a ti, me lleva a las estrellas No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando Oye, veinte años no son nada Si te gusta romper un poco Por mi madre, por mi madre, yo te juro Por mi madre, yo te juro a ti, cosa buena Que si no vuelve, yo me voy a volver loco No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando Vengo a emborracharme el corazón Para olvidar un loco amor Que más que amor fue un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los labios de otras bocas Si su amor fue por un tiempo Porque es tanto el sufrimiento y esta cruel Reocupación Vengo por los dos picos falsas Para después así brindar Por los fracasos del amor Nostalgia De sentir sonrisa loca Y sentir junto a mi bello como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar Que otro azulado Por un topo no te Me hablara de amor Hermano Hermano Yo no puedo Rebajarme Ay, ni pedirle Ni rogarle Ay, ni decirle Que no puedo Vas a vivir Desde mi triste soledad Ay, me caer Ay, me caer Ay, me caer Las rosas muertas De mi corazón De mi corazón De mi corazón Ay, nostalgia De sentirme abandonado De mi corazón Y pensar Que otro azulado A la estará pintando Pa' caritos en el aire De mi corazón Ay, yo tuve que decirle la verdad Aunque me partió el alma De mi corazón Ay, yo no quise que después me buscara Magara Ay, por pretender callarla De mi corazón A mí Te conocí muy tarde ¿Qué cosas tiene la vida? De mi corazón Ay, dicen que los hombres no lloran Y eso es Una pura mentira De mi corazón Lo que pasa es que nosotros los hombres lloramos por dentro Porque en estos Porque en estos precisos momentos De mi corazón Ay, rosas muertas brotan de mi corazón Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué pena De mi corazón Qué cosa Qué cosa Pero qué cosa tiene la vida Qué cosa tiene la vida De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Y sentir junto a mi pecho Ay, como un fuego Ay, su respiración De mi corazón Ay, cómo se puede estar enamorado de los mujeres y no están locos Eso me lo pregunto yo De mi corazón De mi corazón Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si donde quiera que se mete Su gata Lo va a buscar De noche brinca la verja Que está detrás de mi casa A ver si puede fugarse Sin que ya lo pueda ver Y no tan pronto Es tan simple la razón Es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le cuenta No es nada más que un ratón Un ratón Un ratón De cualquier malla Sale un ratón Oye De cualquier malla Como se cuela una rata Como se cuela una rata Como se cuela un ratón De cualquier malla Sale un ratón Oye De cualquier malla Yo quería una libre queso Y me la comió el ratón De cualquier malla De cualquier malla Sale un ratón Oye De cualquier malla Arriero que camina ¡Eh! Échale semilla a esa maraca Oye Chaco 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 ¡Eh! Échale semilla a la maraca Pa' que suene Chaco 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 ¡Eh! Échale semilla a esa maraca Oye Chaco 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 Y hace rato está sonando Sonando Chaco 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 Y hace rato Como está hablando caballero ¡Chaco chaco 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 ¡Eh! Rata No hay nada más seguro que un día atrás del otro El tiempo siempre, siempre nos dice la verdad A veces sin motivo se culpan inocentes Y el mundo los condena por equivocación La vida da más vuelta que un trompo de juguete El tiempo siempre, siempre nos dice lo mejor Quizás nunca me pagues el daño que me hiciste Y otros brazos te cobren con creces tu traición Por eso me he quedado tan tranquilo Porque estoy convencido que la vas a pagar He de verte vencida sufriendo alguna pena He de verte algún día llorando igual que yo La vida da más vuelta que un trompo de juguete El último que ríe, siempre ríe mejor Quizás nunca me pagues el daño que me hiciste Y otros brazos te cobren con creces tu traición Por eso me he quedado tan tranquilo Porque estoy convencido que la vas a pagar He de verte vencida sufriendo alguna pena He de verte algún día llorando igual que yo La vida da más vuelta que un trompo de juguete El último que ríe, siempre ríe mejor Quizás nunca me pagues el daño que me hiciste Y otros brazos te cobren con creces tu traición 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 Aurora de rosa en amanecer Nota melosa que simió el violín No veles tu insomnio Mo viví el amor Así eres tu mujer Principio y fin de la ilusión Así eres tu en mi corazón Así vas tu inspiración Madero de nave que nombra con Piedra rodando sobre sí misma Alma doliente vagando a solas En playas solas así soy yo La línea recta que convirtió Porque la tuya al final vivió La línea recta que convirtió Aurora de rosa en amanecer Nota melosa que simió el violín No veles tu insomnio Mo viví el amor Así eres tu mujer Principio y fin de la ilusión Así eres tu en mi corazón Así vas tu inspiración Madero de nave que naufragó Piedra rodando sobre sí misma Alma doliente vagando a solas En playas solas así soy yo La línea recta que convirtió Porque la tuya al final vivió Sabarabarabarabarabarabarabaró Sabarabarabarabarabarabarabaró La primera noche que te vi Yo sabía que era para mí Yo sabía que eras para mí Jamás otros besos preferí Porque siempre estás en mí Mujer divina Mujer divina Como fascinas Y me dominas El corazón Y es por eso que yo soy feliz Porque ahora yo te tengo a ti Prieta linda Tú eres para mí Y yo siempre soy de ti Mulata Mi prieta Mi cielo Te quiero Te adoro Te adoro Divina mujer Te voy a hacer una estatua Mami en el parque central Para que pueda todita la gente pasar Por allí y irte a mirar Mulata Mi prieta Mi cielo Te quiero Te adoro Divina mujer Pero si tú conmigo Te llegas a portar mal Que yo voy a soltar Un escuadrón de palomas Para que puedan volar Mulata Mi prieta Mi cielo Te quiero Te adoro Divina mujer Ven Vivina f Mulata, mi piedra, mi cielo Te quiero, te adoro, divina mujer Esa mulata sentada en la butaca Pero que pierna tiene mi mulata Carida, carida, carillo y ella es maldad Mulata, mi piedra, mi cielo Te quiero, te adoro, divina mujer Te voy a llevar a Puerto Rico Y abajo de la palma voy a besarte Pero no pidas que me case más Mis papeles no voy a firmar Mulata, mi piedra, mi cielo El corazón, mi mulata El corazón, cuando baila el rico Chacha te arrebaña El corazón, tiene mi mulata Sandunga y sabrosura El corazón, que yo me voy para el condo El corazón, a comerme sabroso mofongo Yo crecí junto a la barra Y entre copas tuve amigos Y entre copas tuve amigos Pero un golpe del destino Junto a ella me llevó Y porque ella lo quería Abandoné a los amigos Y olvidado de las copas Viví solo Por su amor Tus amigos Olvídate de esos borrachos De esos perdidos que dicen ser tus amigos Y todo mi amor será tuyo Y pasaron muchos años Y pasaron muchos años de ilusión Entregado a las delicias del querer Pero como ella al fin era mujer Solo supo Responder con la traición No me jure nada y váyanme Usted no vale la pena Miserable Mala fe Yo volvería a mi vida de siempre Entre copas y amigos Hoy regreso a mi pasado Porque al fin me he convencido Vale más cualquier amigo Sea un borracho Sea un perdido Que la más linda mujer Hoy regreso a mi pasado Porque al fin me he convencido Vale más cualquier amigo Sea un borracho Sea un perdido Que la más linda mujer Vale más cualquier amigo Sea un borracho Sea un perdido Que la más linda mujer Sea un borracho 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 Cuán falso fue tu amor, me has engañado El juramento aquel, era finito Y solo siento, mujer, haber creído Que eras el ángel, que yo había soñado Con que te bendecen, noticias rata No por eso, te odio, ni te desprecio Aunque tengo, poco oro, y poca plata Y en batería, te compras, soy un necio Espero, a que te pongas, más barata Sé que algún día, bajarás de presión Oye, Salome, perdónala Perdónala Oye, Salome, perdónala Perdónala Y pa' que la perdone, el hombre de las patillas blancas Rafael Guitier Salome, perdónala Salome, perdónala Oye, Salome, perdónala 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 Oye, Salome, perdónala Perdónala En mi Cuba Salome, salve, 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 salve Que sin permiso no se puede tumbar No se puede tumbar No se puede tumbar Porque son orillas No se puede tumbar Porque son orillas Salome, salve, 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 salve Esa mata lasce en el monte Esa mata tiene el poder Y en esa mata lesce en el monte No va a tumbar, bebé, no va a tumbar, bebé Si no hay allá, que va, que va Con permiso, no va, no va Y esa matica tiene los siete poderes del diablo Y sin permiso, cosa buena, no, 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 no va a tumbar Que tú no vas tumbar, me mata Que tú no vas tumbar, me mata Si no hay allá, tú no vas tumbar Que tú no vas tumbar, bebé, con permiso No va, no va Bien Si tú no vas tumba, calla, no vas tumba, calla No tú vas tumba, calla No te vas tumba, calla, calla, no, 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 no... ¡Gracias por ver! 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 El don de dar la calma es que eres el amor Has surgido en silencio orientada hacia el cielo Con tus ojos de estrellas y esa voz de consuelo Eres más de una vida por dejar de ser tuya Y entregarte al amor Amada mía, grata sorpresa la que me has dado Es que yo necesitaba un amor Y estoy enamorado Amada mía 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 ¡Gracias por ver! 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 Me das motivo para irme ahora es que vengo ahora de ti perder Mi motivo, ser en adelante, buscar algo, qué hacer Estoy viendo ahora, que no hay sentido Seguir contigo, mejor así En esta hora, cualquiera llora Y has demasiado, para mí Tenía que ser así Todo bien Cada uno por su lado La vida sigue Yo voy a buscar y sé que voy a encontrar a alguien mejor que tú Espero que seas feliz en tu nuevo camino Seguir contigo, no tiene sentido Es mi corazón Me da motivo, el juego tuyo Y ahora huyo, para no sufrir Fui un buen amigo, perdí mi mundo Pero fue poco, para ti Ahora tarde, no hay otro gesto Pues todo esto Queda fuera de mis manos Mucho me importa Pero la vida es corta No vale la pena Sufrir en vano Aquel que se acostumbra a perder Aquel que se acostumbra a perder No podría ser como hice Y por más que tú no intentes negar Tengo motivo Tengo motivo Puede que vaya a salir por ahí Y suceda algo que me haga feliz Encontrar a alguien Eso me da Me da motivo Tengo motivo Ya yo no quiero saber en la vida De otras caricias Que no sean las tuyas Yo te idolatro Vida de mi vida Todas las noches Sueño que me arrulla Cuando despierto Me siento más tuya Y te bendigo Bien de mi vida Que bien se vive Cuando se ama mucho También se sufre Se jime y se llora Pero no importa Si hay mucho cariño Cuando se tiene algún ser Que se adora ¿Qué hay mucho? ¿Qué hay mucho? Gracias por ver el video 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 Yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere a ti Corazón, corazón llora Llora corazón Corazón llora Cuando llora el corazón Es porque lo han traicionado El cariño le han robado Pobrecito corazón Bien, bien comprendo Y ella no te quiere a ti Hoy le contaré Y ella no te quiere a ti Y ella no te quiere a ti